Buenas tardes Chile, aquí comienza la fiesta televisiva Alejandro junto a José Miguel Pinuela Me duelen las patas Llevamos como 20 cuadras caminando Me dijiste que tu casa era más cerca Pero bueno, no me dijiste que íbamos a venir en auto Es que tengo restricción Pero como restricción si estamos en enero Uy, tenis razón Es que la única restricción que tengo La tengo en la casa Bueno, un auto Hola ¿Nos podés llevar? No, Nico ¿Qué están haciendo? Vamos para mi casa, estamos acá al lado Vamos, vamos Vamos Oye, ¿qué anda? ¿Para dónde iban? Oye, pero no frenes, no frenes Oye, pero no frenes Esta es la frenada que te pegaste Oye, es que en primera vez que maneja un automático Este auto es prestado Íbamos a mi casa Pero este güey me dijo que íbamos a ir en auto Y ahora me dice que tiene restricción Bueno, estamos al 15 de enero Llevamos De Plaza Italia que venimos caminando Olvídate 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 De Plaza Italia No, tengo las patas más Con ampolla Con ampolla Opa, opa A ver Hay que escuchar buena música Esa es sube, bro De la época de ustedes Mira Por eso me he hecho la puntilla Ven y va cariño Va meciendo Va subiendo Por eso me he hecho la puntilla Ven y va cariño Va pensando Va subiendo Oye, pero bueno que tiene que reaccionar es él La casa a tu vampiro, pues se se satisfeye Ahora, le manchamos, batiendo el clima, batiendo palmas El lobo, el lobo malo Batiendo palmas Estamos aquí, estamos llegando Estamos llegando, estamos llegando a tu casa Oye, este bueno es muy bueno Nico, nada, que escúchame ¿Por qué no te bajás con nosotros y hacés el programa un rato? Quédate un rato Nosotros somos así de paleteados Todos los demás en la tele son chantas Todos Te quedás un rato y te vas Tómate una piscola Llega curado Tienes que manejar Muy buen consejo Por eso también nosotros cumplimos una labor importante Somos embajadores de carabineros de chant Un ratito Eeee Llega malo ¿Qué me estás haciendo? Por donde? En la bunda Ahora ya Ya vamos Ya vamos oye que estuvo bueno pero viejo que manera de reírnos oye que bueno es muy bueno este gallo viejo oye y afinado se hace lo que se puede aprovechamos de saludar a toda la gente que ya nos está acompañando en decano estamos con Nico Nak así es tu cuenta en TikTok como la tribu, lo estábamos conversando como la tribu hay una tribu que le preguntan al niño como se llama y el dice en serio una cosa así yo conocí al eso pero pero el Nak Nak no pero no viene de la tribu es por la abreviatura de mis apellidos respetemos entonces no seáis desubicados yo respeto las caras pero hasta por aquí las de la barra oye tengo canas en serio imagínate que asco oye yo estoy depilado en serio oye yo estoy hablando no 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 pero si no porque está de moda depilarse adelante pero atrás también atrás depilación náser en serio tengo un video lo subí la semana pasada ay ay en serio pregúntale cuál es la cuenta hueón oye y cómo se llama esa como la brasileta también así porque no 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 depilación náser nack 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 ya oye no no hablando en serio nico tu cuenta es nico nack 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 ya perfecto esa es tu cuenta de tiktok de tiktok y instagram ya tú crees que mi compadre aquí es seco de verdad para la gente que no creo que te empiecen a cachar también en youtube porque tiene millones de reproducciones en tiktok reaccionando a videos de música viejo o sea lo que tú haces es reaccionar reaccionar me encanta reaccionar te encanta reaccionar me encanta reaccionar no en serio o sea es que vos lo llevás a esos terrenos no 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 este cabrón tiene 26 años sí claro por supuesto oye nico y tú por ejemplo tomás un video que te gusta y decís ah voy a ver y voy a reaccionar y lo poní así como dúo ¿no? no o sea no es que reaccione sino que voy en el auto me gusta escuchar mucha música de todo tipo mecano sobre todo en serio muy buena música ¿te gusta el H? ¿te gusta el H? sí el H ¿cómo reaccionáis al H? bueno ya se lo podemos a ver por ejemplo dance 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 ah no es así como cara nomás como que baila no bailo pero si vos bailas canta canto reacciono ahí lo han parado los carabineros no me sigues no me estáis siguiendo sabes que tú tenés que seguir es que sube a la micro compadre nosotros los tiktokeros y los amigos de youtube ¿cuántos seguidores tenías? harto doscientos veintitantos mil en tiktok harta gente en instagram ya voy para los setenta mil harto y sin tener un pedazo de tele como tuvimos nosotros no claro ¿cacháis? nosotros fuimos privilegiados oye que impresionante Nico te felicito compadre porque lograr esa cantidad de seguidores en tiktok y en instagram no es fácil no sobre todo por ejemplo José que claro es más conocido es más fácil para ti ah me sigues un viejo de mierda huevan que ya José yo te estaba tirando para arriba no 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 como dice José para la gente que ha trabajado la tele es más fácil que se yo pero para una persona que no trabaja en la tele es más difícil el camino es más difícil yo opino lo contrario creo que para entender mucho más difícil es que hoy en día tomar esto y grabarse y subirlo y la posibilidad que se te vaya viral es en serio pero tenés que cachar los algoritmos porque no es tan fácil como hacer un video nosotros nos mandamos uno súper bueno y de repente nos mandamos otro pues sí ¿por qué uno agarró tanto y el otro no agarró tanto? también es cierto pero porque el uno era más divertido y el otro era más cómica no pero yo considero de verdad que hoy en día es mucho más fácil ser un poquitito más famoso a nivel de ustedes no porque tienen el mérito de la trayectoria son plataformas distintas claro tiempos distintos oye y como tenemos voz en off también saludamos a nuestra voz en off ahí a como sean chicos pero a ver tírate comerciales comerciales esa noche de caos Nico Nack 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 Nico Nack pero no de la trinidad oye tenés buena voz te quiero contar que Nico Nack va a ser parte también de la parrilla de programática de BTV Viñuela TV por favor un aplauso lo van a poder ver van a poder ver sus videos en nuestro canal de YouTube Alejandro así que estamos muy contentos compadre de poder tenerte acá en el canal agradecido totalmente vamos ojalá que sea una relación que dure por mucho tiempo corto el gobierno va a tener 180 millones de seguidores hasta ahí no más llegamos el tiempo que nos dure así va a ser así va a ser así va a ser nos va a dejar votados así va a ser los voy a dejar votados así va a ser me los voy a cagar en cualquier momento así va a ser así va a ser oye no y ahí nosotros vamos así nac 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 no pero espérate viniste además de Villarrica de Villarrica y en Santiago había estado ¿no? viví en Santiago cuando era pequeño viví un año ¿pero te acordáis de algo? no te acordáis de nada ¿cómo te movís por la capital? bien ¿te manejáis papito? un sureño un sureño te manejáis ¿de qué parte de Villarrica? Villarrica esa fe esa fe Dios mío los lobos hueón los lobos marinos en un lago eso era en Valdivia en Valdivia ahí donde mi copa es casi la región de los ríos casi se come casi se come a piñera la región de los lobos así es la cosa oye y así nomás no no va a ser parte de la parrilla de VTV Viñuela TV así que un aplauso para Nico Nack que la va a romper me atrevo a decir que es bueno mostrar a estos chiquillos Alejandro porque son el recambio compadre la gente quiere saber qué viene en el futuro yo creo que el presente y el futuro así que oye ¿y qué opinión tenés tú como de la gente que trabaja en la tele? porque tú tenías otra plataforma en la que te manejás ¿cachai? que es otra nosotros tenemos otra escuela ¿cachai? es distinta ¿qué opinas de la gente que trabaja en la tele o ese tipo de plataformas? ¿qué te parece a ti? muy bien Nico ¿te parece? excelente excelente bueno queremos darle las gracias a Nicolás nos despedimos por esta reflexión y así nos despedimos esta noche una noche llena de emociones palabras deja que se coma un camarón sí sí sírvete una cosita a propósito esta maravillosa comida que tenemos acá este aperitivo es del restaurante Rich Tedar este es un restaurante que tiene comida india ya es comida de la india y están distintas comunas Santiago están La Reina están Providencia están Vitacura en fin y además ahora en Miami Rich Tedar y tienen un instagram arroba Rich Tedar y un bajo restaurante para que lo sigan y vayan es exquisito ahora como buen restaurante con comida de la india spicy harto picante si a ustedes les gusta exquisito camarones empanadas de todo una maravilla y bonita presentación ¿te gustó? excelente hazle la pregunta de nuevo para que hay que responder hazle la pregunta de nuevo Nico ¿y qué opinión tenés tú? o sea es que ando a traer a chucha no perdón pero disculpen no dale si está bien ¿qué opinás tú de las personas que han trabajado en la tele? porque tú tenías otra experiencia tenías la experiencia de las plataformas digitales que es distinto a tener como seguidores en la tele que un rating de ¿me cacháis? es distinto ¿qué pensáis de ese tipo de plataforma? ¿cuál te gusta más? yo considero que hoy en día la nueva escuela es lo que fue la televisión en su momento TikTok Instagram cualquier plataforma de streaming hoy en día es la nueva televisión lo que uno veía en la tele decía ¡ay! qué ganas de estar al lado de José Miguel Viñuela de estar al lado esa chiquilla hermosa hoy en día eso se puede hacer y lo puede hacer cualquier persona desde su casa eso considero yo que es lo mejor de esta nueva generación y te tenemos acá en mi casa imagínate como avanzado es rápido esta cosa estoy que te hago un nac-nac oye Nico pero espérate ¿hay algún rostro de la tele alguien que como que tú digas este cabrón bueno que te guste ¿hoy en día? ¿sí? la verdad la verdad no veo mucha tele no veo tele consumo harto YouTube ¿cachai? ¿cachai? mis hijos también compadre de hecho el otro día mis hijos chicos de 8 y 6 me dijeron papá queremos que nos hagáis un canal de YouTube yo casi me muero ¿qué hago? dame un consejo que rico a darle a darle YouTube como le decía la plataforma de streaming son la nueva televisión ¿viste compadre? oye Nico queremos que y otra cosa que yo he visto que antes era como casi imposible poder hacer tele hoy día podías hacer tele desde tu celular puedes insertar canciones en tu celular puedes cortar editar armar y vienen como plantillas ¿cachai? entonces cualquier hoy día cualquier persona hace un reel y te lo arma al tiro en 2 o 3 minutos cualquier persona hoy día que tenga un poco de tiempo en su celular y que cache un poco puede hacer una nota editada ¿cachai? musicalizada y todo maravilloso oye compadre toda la felicitación del mundo bienvenido a BTV esperamos tenerte por harto tiempo que la gente conozca a Niconac que vea sus videos y que vea el futuro recambio en los medios de comunicación compadre así que nada un agrado tener iba a ser un brindis pero veo que no toma son las nuevas generaciones tampoco me presiono alguna huevo me dijeron siéntate oye huevo te ofrecimos un piscola no quisiste no tomo no tomo huevo ¿podrías dicho eso a los 26? no estáis malo pasa la botella no, no no puta compa bueno un placer tenerlo acá bienvenido muchas gracias un crack un ídolo síganlo no sirve de una cosita con confianza sirve de una cosita está muy rico sí oye qué increíble como como ha cambiado la cosa yo estoy con depresión huevo de hecho yo creo que mi canal de youtube al final huevo van a ser todos estos chiquillos huevo si nosotros ya pasamos de moda nosotros ya pasamos de moda hace rato somos decanos somos decadentes huevo yo pensé que era como de década decano de década de vida no, el decano de una universidad un experto yo dije claro una cosa buena decano significa decadente entonces deberíamos decir decadentes punto cl es que no lo han estado ocupado estaban los de rojo y los de jingo oye huevo ya invitemos estaba tomado estaba tomado lo habían tomado estaba inscrito sí oye bueno vamos a invitar a un amigo a nuestro capítulo de decano preséntalo tú ¿cómo lo presentarías? yo lo presentaría como le gusta que lo presentes a él ay ¿cómo sabía? un gran galán sí no le encanta le encanta ¿te acordás ahí ese hueón lo marcado que estaba en su minuto? estaba marcado marcado six pack no era six pack era como ten pack ten pack ten pack a pesar de los 80 completos diarios que se comía no sabemos cómo lo lograba yo me acuerdo cuando íbamos a Guri Restaurant la espada él se comía una sola espada y se la comía entera entera con todos los cortes de capicaña así como Fachin así almorzaba le decían el tragasable en esa época pero bueno era bailaba increíble profesional muy profesional el más mal genio del programa por lejos bueno para hablar y enojón porque siempre andaba enojado y bueno para reclamar actor pero después fue protagonista de las tres series se las traía el único que se podía hacer el mortal para atrás el único y no se caía porque había otros había otros que chotaban y se caían especialmente tú también sí pero no te acuerdas que casi me quebré la cabeza sí pero me salió horrible pero sí pero no lo trataba lo intentaba claro pero él no se caía y los cafés con leche también lo intentaba no esos gallos bueno y no solo eso tuvo uno de los romances más llamativos y significativos del programa en su minuto y ocultos el único que logró ocultarlo por muchos años pero era un secreto a voces ay a la faranda ya le vamos a dar la bienvenida al gran Sergio Aguirre Aguirre eso impresionante pero papá impresionante ¿cómo te dejamos? como la güey ¿cómo estás Sergito? estás más alto Sergio es que viene con tacos oye qué rico tenerte acá ¿no trajiste tú? ¿te sirvieron algo? sí por favor le pongo a Alejandro le pongo sí por favor ¿este era? oye ¿qué te estáis tomando? es lo que va a quedar una Coca-Cola sí Coca-Cola ahí voy a arreglar esto oye aquí lo hacemos entre todos nosotros sí ya oye decano ¿qué te parece decano el nombre? ¿qué te parece el programa? estás escuchando la discusión sí es cierto que podría ser como un decano pero en decadencia es que para mí decanos es décadas de experiencia y decadencia también porque todo lo que sube tiene que bajar viejo es una cosa en la hueá de vernos en hueá de vernos o no la gente puede decir lo mismo sí pero yo pensé que habíamos hecho decanos por lo que decía Alejandro no claro yo pensé que era algo como no la gente cree nosotros hacemos creer que somos expertos en algo somos tenemos décadas y somos decadentes porque todo lo que sube tiene que bajar ¿qué? si es verdad es que yo estoy sorprendido ¿con el logo? con el logo bueno si me dicen algo es problema tuyo tú le consulto del logo nosotros vamos a decirle por favor no le des pongas a las personas se llama amigos de mega se llama Chris Varas googleenlo viene de Iquique es un hombre que cruzó por Colchane irregular Alejandro lo cobijó allá y llegó a Casa Santiago con un logo y yo le creí le compro todo completamente indocumentado pero con un gran logo eso que usted ve atrás y así hemos conseguido esta marca bueno uno compra todo y lograste pasarlo es que lo descubrieron cuando fue al baño oye Sergio querido compadre primero que todo hoy día estás alejado de la televisión absolutamente metido en el mundo de la producción estás ahí en otra cosa o sea así por lejos de la tele ya harto rato igual 6-7 años pero para la gira mecano estuviste y lo pasamos muy bien además que después de estar en pantalla yo trabajé en tele tras cámara trabajaste en Gingo trabajé en Gingo trabajé en Sinvergüenza trabajé en Sabingo pero pero en Gingo trabajabas y produciendo no trabajabas y o sea que fue justo como la transición porque trabajé en Gingo se hizo un concurso que fue Rojo Mecano Gingo sí perfecto estuvimos ahí un programa que duró tres meses y luego de eso yo justo me titulé y el Toño Peredo me dijiste como quería entrar al equipo de producción entré y después Alex me pasó al equipo de dirección y después terminé switchando 5 años 5 años oye y esa carrera de director ¿por qué no prosperó? ¿no era lo tuyo? ¿no te gustaba? pucha porque es re complejo es difícil como meterse en la pata a los caballos pero la tele es una industria que está súper compleja y cuando venís recién llegando claro tenís todas las responsabilidades pero ningún derecho de tus cargos llegó un instante que al final opté por tomar otro camino que iba a ser otro emprendimiento que no resultó y lógicamente agarré todos los años que tenía de circo y partí con lo de la producción y esto de la producción porque no es fácil compadre bueno ustedes han estado también bien de cerca en el mundo de la producción pero tenés que tener contacto tenés que tener infraestructura igual tenés que mover el tema para que resulte efectivamente además que tenés que aprender un montón de cosas de hoy pero claro ya con no sé 10 años de circo igual ya la cosa anda distinta y la pandemia te pegó mucho ¿no? sí a todos nos pegó la pandemia a todos nos pegó fuerte ¿a ti te forró también? sí me forró fuerte fuerte sin plata pero para bien a este le pegó para bien compró 3 containers de mascarillas ¿cómo se hizo? la América la América para que vamos a andar con cosas compraste todas las mascarillas de Chile y bueno te fue la raja compramos como 20 containers me retuvieron como 4 en Panamá y porque allá porque si no había mascarillas no habíamos comprado no habíamos comprado todo este con se compró todas las mascarillas de Latinoamérica todas y algún que la tenía puesta se la quitaba las lavaba y las lavaba y las vendía tenía un sector de reciclaje no yo terminé igual pero así como del micro micro empresario del micro empresario pero casi el de la pandemia ¿qué año llegaste a Mecano? el dos mil tres dos 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 ah llegaste junio julio no ¿cómo había llegado el dos mil dos ¿cuándo fue el primer café con leche en Viña? el dos mil tres sí pues fue entonces llegué en las vacaciones de invierno del dos mil tres no no yo creo que llegaste antes no llegaste antes porque yo me acuerdo el dos mil dos tú ya estabas ahí es que yo tengo en mi archivo que es el dos mil dos pero yo llegué justo ustedes fueron ese verano donde fue la primera vez que estuvo café con leche en Viña en Nilagüe yo llegué después de ese verano partimos ese verano del dos mil dos pensé que Viña te referías al festival no 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 se conté hasta mitad de año el dos mil dos fue justo en las vacaciones de invierno ah vacaciones de invierno trabajaba en otro canal y nosotros grabamos las vacaciones de invierno y a mí me llamaron y yo me fui para el programa ¿qué programa trabajaste? ¿sabes qué? ¡TRAMANDO SHOCKING! con mi súper amigo Javier Olivares ¿es el amigo tuyo? no Javier Olivares que hoy día oye Javier Olivares es un prestigioso periodista hoy vive en Miami no ya no volvió está acá entonces no me hagan caso a la cosa que acabo de decir no pero estuvo en Miami en una emisión trabajó en una emisión ah pero ahora se vino a ir a Chile eso es lo que yo no me acuerdo el otro día alguien como la misma conversación y yo dije no igual la hizo está en Miami y me dijeron no está igual está acá pero no sé qué situación Tremendo choque era un programa que de alguna manera perdón que lo diga pero le copiaba mecano mucho tremenda copia la edición claro tremenda copia y tenía un ballet nosotros teníamos la Che y ellos tenían Caramba Che si la verdad y nosotros teníamos a Che Bahía o que se de hecho Caramba Che bailaba el Caco bailaba Caco bailaba la la Amanda la Amanda la ah ¿quién? ¡Amanda! ay cómo mirarla bueno pero hubo gente que emigró luego para allá si esa habitación 405 del hotel ni la voy a hablar uff dios mío pero esa de dónde está ah tenés razón perdón la 400 también si esa hablara no si tenés razón tenés razón ya pero ¿quién más bailaba en Caramba Che que se vino? ¿cómo se llama? ¿Ariela? ¿Ariela Meteiros y ahí estaba en Caramba Che estaba La Azuca y estaba otro brasileño Fernanda no no yo me acuerdo que nosotros nos íbamos muy bien de verdad lo digo con con poco de culpa porque nosotros de repente era la época pic de Mecano marcábamos marcábamos promedios de 41 me acuerdo en las reuniones de pauta nosotros decíamos ya el promedio de hoy día fue 41 puntos promedio ay la locura fue una locura entrábamos como con 30 hoy día en el festival marca eso ni el festival los partidos de fútbol de Chile ni la Teletón marcó eso bueno claro los partidos de fútbol de repente puede que lleguen a eso pero era una locura era una locura nos pedía todo Chile yo estaba así como en el programa que era como el que todos aspirábamos a y yo entré y a mitad de año tuve la oportunidad ¿cómo se genera que tú estés en tremendo choque y de repente Alex Hernández te haya visto Mamecano ¿cómo se genera? es que no fue Alex ¿no fue Alex? fue La Lula ah La Lula que hoy día está en Chile Edición en Chile Edición en Chile Edición en Chile Edición no, en la época nosotros era Chile Edición ahora es Chile Edición no, por favor Chile Edición un gran canal un gran canal es que tengo que grabar un capítulo de La Edina Comida Chile Edición lo más grande ah, sí, sí digámoslo oye, bueno y estás ah, y La Lula te hizo el casting La Lula me dio de puro califa nomás te hizo hacer el casting sola no, es verdad ¿verdad? es verdad eso es verdad y me dijeron así como esto fue un viernes y él me dice el miércoles tenés que ir a ver porque te quiere ver el día y yo me arranqué porque no podía decir al otro lado fui cuando terminó el programa y estaba Alex con su cara de con su cara de siempre y dijo así así ¿cómo está el terror? nos pusieron un tema estaba El Oz en ese tiempo y El Oz nos ponió un tema como que bailamos y como que él dijo ya al otro día me llamaron el lunes qué buena y para ti era cambiar era la panacea o sea piensa que en ese instante yo creo que cualquier persona que trabajaba en televisión o le hubiese gustado trabajar en televisión llegar a la mitad no era imposible o sea piensa que los castings cuando botaron el portón y todo habían dos mil tres mil personas afuera es el casting de la Karen Paola en su minuto con Bodison con Bodison Bodison también estaba en ese casting el mismo pues casi seguro que sí increíble y claro yo llegué ahí como por el lado que fue justo cuando el Juanma salió del programa que quedó ese cupo a donde eran tres hombres no eran cuatro hombres Juanma el argentino que estaba Ronnie que bailaba así el José ¿te acordás? que te pones lo invitaban que era como como displicente para él José el octomión papita rica pan mamá ¿te acordás? sí me acuerdo perfecto el José Ronnie y el Juanma y salió el Juanma y el tuyo perfecto esa fue la llegada perfecto oye Juan sacaba parecer un que raro el pantalma pipiripao que increíble de pipiripao así que era como Carlos Pinto oye sí y ahí me acuerdo perfecto y de ahí aparte esta aventura y tú no es que no quiero hablar de esto vamos a hacer nuestra sección confesiones que las que no te enteraste en tu vida es decir fuiste un hombre de romance dentro del programa más allá del que conocimos ¿tuviste más romance dentro del programa? ¿por qué lo negaste tanto? ¿por qué te demoraste tanto? porque era la gracia era la gracia pero te lo decían de dirección no jamás nunca te decían tú tenés que esconder este romance jamás 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 tú mismo era decisión propia jamás jamás hubo eso siempre cuando decían no esto está pautiado yo sé que algunas cosas pudieron haberse conversado conmigo jamás jamás pero yo creo que no yo te creo yo te creo nunca y también no pescar ese lado y Sergio era bien responsable responsable era el primero que estaba en los ensayos puntual me acuerdo que siempre conversamos y Sergio me decía estas cosas ¿sabes lo que pasa? queda lata da lata yo me levanto a las 6 y media de la mañana soy el primero en llegar soy el primero en llegar y no había estacionamiento y no había estacionamiento y a uno lo tienen para la patada y el combo ¿cachai? tengo que hacer nota tengo que bailar tengo que bailar no es verdad weón hago todo y gano lo mismo que el resto entonces es injusto entonces al final porque unos buenos lo llaman para todo pero me pagan lo mismo que el que no hace nada que es malo y está rellenando el programa entonces no puede ser pues bueno es verdad es escucharte hablar en aquila pero tenías razón lo peor es que tenías razón no porque era cierto pero también eso dio a que yo desde que entré fue el que puse el candado en la puerta cuando el programa terminó es verdad yo entre medio nosotros una vez que nos juntamos no me acuerdo que parece que fue para la gira contamos cuánta gente fue en el elenco y pasaron más de 800 personas si mucha gente es increíble yo de repente veo así como algo en youtube y es como quien chucha es ella o es él y gente que pasó incluyendo baile incluyendo la sofía que le decían la sufrida la sufrida ¿cuál era la sofía? una niña que duró un día yo no me acuerdo se quejó por muchas cosas porque le dolía la guata que no sé qué cosa ¿cómo tenías tan buena memoria? porque le decían la sufrida y la sofía duró un día la Carla Valero también duró un día la Carla Valero espérate la Carla Valero estuvo en Mecano un día y no le gustó y se fue no antes de Morandé tiene que haber sido antes de Morandé tiene que haber sido como el 2003 una cosa así las condiciones se hubiera sido oposta y la Blanquita Nieves ¿tú bailó en el programa o no? sí, sí, bailó bailó ¿y tú la viste? ¿tú la cachabas ayer? algo no, pero tú yo te voy a decir una cosa ¿tú tenés buena cepa? buena cepa buena cepa fueron bonitos fueron bonitos fueron bonitos a los tres viejos fueron bonitos fueron bonitos fueron muy bonitos oye, a propósito de buena cepa a toda la gente que le gustan los tintos a los que no renuncian a los tintos les quiero presentar el Gran Malbec Reserva de Santa Ema que es una maravilla así que salud porque nos está acompañando ¿le gusta el Malbec? me encanta compadre Santa Ema lo máximo chileno y un Malbec de lujo salud bueno oye volviendo al tema entonces de ahí bailaste mucho hiciste todo el tema bueno Sergio el que se hacía los mortales todos trataban de hacerse mortales tú eras el único que podía ir me acuerdo perfecto en las canciones y de ahí compadre te pegáis un salto como un upgrade que empezaste a protagonizar las miniseries del programa claro que la primera fue como un poco un experimento un experimento medio juego pero le fue bien y que claro resultó y resultó increíble yo me acuerdo de un no sé si fue Amor Urbano o fue Don Floro que un día le ganamos a Macho y salió en portada de luna le ganaron a Macho y quedó la escoba porque era como y ahí empezó todo y que era como estos pendejos que no son actores nos gana el elencazo que tenía y el billete que se habían gastado claro y nosotros haciéndole el peso con dos PD150 y dos totas ¿qué es dos PD150? dos cámaras Sony de 150 para la gente para la gente cámara antigua fue Don Floro parte del elenco de Don Floro estuvo la Cristina Tocco ¿no? sí ahí está un saludo a la Cristina y Fernando Alarcón y Fernando Alarcón y la ¿cómo se llama la presidenta de la Fundación Daya? ah la Gamur Gamur la Ana María Gamur la Ana María Gamur sí buena onda la Ana María sí pues yo me acuerdo porque yo era voy a decir una cosa yo era de las épocas que veía la jaujarana con la farmacia con la Cristina Tocco ¿te acordás? se mueve y la Cristina Tocco se movía y el gallo ¿te acordás? ¿y por qué no le vendió la jaujarana? yo creo que usted se lo hubiera vendido muy bueno Cristina que bueno extraordinaria bueno y ahí ¿cómo olvidar en aquella época de Cristina Tocco en Don Floro? que impresión no hay Cristina Tocco teniendo el tiempo que había pasado igual de estupenda 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 yo la otra vez la tuve en tal cual invitada muy buena onda y estaba estupenda se mantiene muy bien muy bien muy simpática bueno es que ahí pasó un fenómeno también que los actores consagrados se empezaron a mezclar con este grupo de jóvenes que no eran actores pero que también tenían un montón de sueños ilusiones y todo el tema y empezaron a llegar los Fernando Clige Fernando Alarcón Ana María Gammuri bueno muchos consagrados ya la cagaban ¿por qué? no hay un caché ahora ¿cuál es la teleserie que se pegaron el bolón? tení que pensar que porfeados ¿cómo se llama? Amor Urbano con Floro que estaba como apoyado por actores consagrados y después pasaron a ser los actores con apoyo de nosotros hicimos dos y hasta luego ¿cachai? como que perdió la magia que tenía el que éramos o el que no sabíamos todavía queda magia hoy la Carlita actuamos vamos a invitar a la Carlita Jara para acá también va a venir de todas maneras que lindo además que hoy día está haciendo libros infantiles a mí me encanta lo que más me gusta de Cano en serio es saber en qué están hoy día la gente que estuvo con nosotros en el programa por ejemplo me encanta que hoy día compadre tengáis tu productora que estéis haciendo eventos que estéis produciendo por distintos lugares es como la gente se va reinventando siempre nos preguntan oye ¿y en qué está este otro? ¿y en qué? siempre nos preguntan fíjate oye te puedo contar una historia ¿en qué estás vos? pregúntale a Alejandro oye gastando plata déjame déjame oh plantitas ventanitas cortanitas mira no lo tomes como un bullying no lo tomes como un bullying ya partió mal ya partió mal la sugerencia lo que pasa es que me acuerdo de un chiste que nosotros hacíamos mucho te lo voy a contar sí estábamos no, no, no perdón cosas que no te enteraste en tu puta vida ahora podemos prender la cámara ah, menos mal ahí sí gracias a Cris espérate hay que hacerle balance blanco pásenlo más pásenlo más pásenlo más me voy a atravesar después viene Sergio después viene pues eso cuéntale cuéntale ahí acércate acércate pequeño saltamontes mira y hace todo ilumina todo ahí se ve bien es que me llegaba en el rostro no, estáis súper bien estoy trastado maravilloso de la playa de estacionamiento he trabajado todo el día ya, ahí sí ya corría el año 2003 cuando estaban las teleseries de Mecano donde teníamos a Sergio que estaba trabajando él lo hacía muy bien y de pronto lo dejaron fuera de una teleserie no después lo dejaron fuera de otra de otra teleserie de otra y así empezó a quedar fuera de todas las teleseries y las miniseries eso es verdad sí ah, es verdad entonces llega Sergio y dice oye, pero cómo si yo soy el primero que voy a llegar y todo uno se levanta a las 6 de la mañana ah, a las 6 de la mañana soy el primero que me levanta entonces llegaba hasta que un día llega a hablar con la gerencia con los productores estaba Skippy estaba Patulloa pura gente seria pura gente seria estaba Paoli estaba Felipe Burene hasta el señor Lápiz entonces va entonces él le dice lo que pasa es que Sergio tenemos un problema contigo tenemos un problema grave y Sergio dice dice es que el problema no eres tú sino que es tu voz tu voz tu voz y Sergio dice por mi voz es una historia que siempre se cuenta con los chiquillos oye pero es muy buena tú tenías alguna historia así como confesiones que la gente nunca se enteró en su puta vida tenías tenías algo tengo una anécdota una anécdota digame ninguno de los dos involucrados no no adelante haz todo lo que quieras juega estudia el programa bueno lo que quieras tu casa en aquella época nosotros hacíamos muchos eventos en uno de estos eventos fue parte del team mecano y después de hacer un evento lógicamente exitoso en el sur de Chile nos vamos al hotel cansados dijimos vamos a ducharnos y luego nos juntamos a comer para gran sorpresa mía que yo llego a mi habitación saco la tarjeta pongo la habitación abro y dentro de la habitación encima de mi cama y hacía una mujer del mundo no 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 lo puedo creer te lo juro por Dios es que te juro vamos a confesar porque todas las historias son se lo juro porque todas las historias llegan al mismo camino podemos profundizar allá ya la gente no lo había contado nunca ¿por qué Sergio pero bueno tenés que seguir pero sigo acá oye que buena historia a mi nunca me pasó eso y boca arriba o boca abajo no 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 o sea pero es una pregunta pero como o de ladito estaba de espalda o de no tú cachas que la habitación de los hoteles pero entras por lo general está el baño como un pasillo y está la habitación ¿cierto? entonces al entrar yo veo unas patitas ¿ya? y patitas 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 mi primera sensación fue me equivoqué de pieza pero tarjeta magnética por lo tanto era difícil y al entrar ingreso un paso más y hay alguien en esta posición así como 1017 ¿sí? no 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 esperándote y estúpidamente salgo asustado pero espérate es que esto está muy bueno dime una cosa ¿te dijo algo? nada solo te estaba esperando nada no sí sí me vio sí nos tomamos de frente espérate ¿entonces te estabas esperando? yo supongo y tú saliste yo salí a ti te dio miedo la situación sí o saliste a pedir un implemento salí a tomarme algo y volví no no bueno queremos saludar a Cruz Verde que nos está auspiciando esta noche gracias Cruz Verde sería una buena mencionada fue pedir apoyo fue pedir apoyo bueno gracias no no salí salí urgido fue como de verdad pero siempre viste algo raro no no se veía todo muy bien la viste pelúa igual de hecho se veía todo muy bien fue intimidante fue sorprendente pero viejo igual ya ya tenía carrera recorrida como que no te esperaba y te golpeó no para nada imagínate venía todo mojado y fue como y eso fue como de vuelta y lógicamente fui al lobby a contar esta weá media vergonzosa weón que buena historia y me dice la persona de recepción así como tengo un segundo vamos a verificar veo como gente moviéndose y me dice así como Sergio disculpe su misma tarjeta su misma habitación subí y no había nadie y al otro día me cuenta la persona que estaba en recepción de que una pariente no sé si hija, sobrina etcétera de una de las personas que trabajaba en recepción se enteraron que nosotros porque éramos varios estábamos en el hotel y nadie sabe ella se hizo una tarjeta y cachó el horario y me estaba esperando y yo saco hueva ya me fui pero espérate acá hay una pregunta te fuiste te fuiste antes o te fuiste durante no, no te quería preguntar porque a lo mejor te podría haber quedado un rato se podría haber quedado un rato pero yo me pregunto si se podría haber quedado un rato y haber salido después haber conversado cinco minutos no sé claro pero te fuiste antes no, me fue al tiro te fue al tiro oye coito sin ti oye oye pero es que escúchame el programa era un fenómeno en esa época y pasaban ese tipo de cosas yo creo pero la hueá más divertida es que uno no se daba cuenta claro no en serio en serio ahí te lo agarrás esto no yo creo que Sergio era bien piola no, no pero independiente de eso de verdad no te das cuenta de lo que generaba del fenómeno que era el programa hasta sabés cuando cuando salimos en revista Caras para mí eso marcó como un antes y un después fuimos la portada de la revista Caras fuimos la portada de la revista Caras todo el día estuvieron sacando fotos etcétera una revista que en aquel tiempo era imposible que le hicieran un reportaje a un programa como el de nosotros y nosotros tuvimos portada y al medio no sé ocho hojas porque al final fue un fenómeno y también fuimos portada de la revista Cosas en su minuto sí también heavy fuimos portada de las dos revistas que más de papel cuché que más se vendían en esa época y claro TV novelas también sí era más de nosotros una de las fotos que me tocó hacer fue con la Cata fue con la Cata Palacio y era como música romántica no era tierna voy a invitar a la Cata sabes que tengo súper buena onda con ella pero todos hoy día todos todos como hoy día todos y antes no no porque por ejemplo yo en el programa no era amigo de la Cata y cuando hicimos la gira te hiciste amigo de ella buena onda demasiado buena onda es muy buena onda la Cata demasiado simpática está muy zen ella en su onda muy una onda como que su imagen corporal la acompaña como que tú la veía en traje como que iluminada tiene todos sus chakras alineados bella tiene todos los chakras alineados estupenda a mí lo que más me encantaba de la Cata yo quisiera decir lo que más me arrepiento no 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 puede ser una confesión puede ser una confesión eso bueno a propósito de esto mucha gente me pregunta por la onda que teníamos en su minuto yo voy a decir algo la gente se va a reír pero nosotros con la Cata compartíamos la lectura ella era una mujer muy profunda para leer y leía como textos que a mí yo siempre he dicho que a mí me gusta por ejemplo leer mucho la muerte y todas estas cosas que me apasionan y ella también se leía mucho el tema de los libros que te cuestionaban acerca de la vida y compartíamos esto aunque no lo crean eso era nuestro mayor elemento en común que nos hacía profundizar sí profundizábamos mucho claro pero desde el aspecto intelectual no desde otro y quiero que ustedes lo sepan para que nunca más al fondo de ayer yo algún día la vamos a traer vamos a invitarla que cante porque además la Cata canta tiene sus discos y todo te mando un abrazo grande está viviendo la quinta región también y eso no tengo más que decir que eso oye es una muy linda confesión José porque nadie sabe que tú tenías una conexión en la literatura con ella exacto exacto y te estáis riendo huevón o estás hablándome en serio porque sabes que yo nunca sé cuando vos estás hablando en serio cuando me estás huevón pero de verdad te lo digo que hablábamos desde la intelectualidad que no era mucha era lo que nosotros nos cuestionábamos en esa época pero yo gentilmente accedía en mi Peugeot 106 gris como olvidarlo que huevón más cagado como que cagado cagado pero si no había ay que huevón más cagado ella la cantaba en un Lamborghini no compadre pero yo no ganaba ni un cuarto lo que ha ganado usted en su época ahora yo te ando en un Peugeot pero ¿sabes lo que costaba el Peugeot en esa época? todavía me dio unos galletones de proteína pero es verdad y lo puedo decir eso es cierto bueno los tengo guardados acá los tengo guardados una vez un camarógrafo también oye pero ese Peugeot era top de línea venía llegando si pues en ese instante era un chiche exacto pero bueno yo la llevaba en el 206 a su casa nos quedamos conversando era súper bonito era de verdad lo digo en serio muy profundo y qué libro podría ser ¿qué libros leía? por ejemplo ¿te acordáis de algún título? ¿qué chica está duro? ¿me entiendes? puta que lata ¿sabes qué? dame a lata no sé a quién se le ocurrió esta hueá de programa en serio en serio mira lata te puedo hablar de la reencarnación de tantas cosas que hablábamos no sé qué querís que te hable pero básicamente Brian Wise en esa época Brian Wise hoy día estoy más evolucionado hoy día estoy en otra ¿qué le he dicho? hoy día leo a Bruce Grayson leo a otros y compadres que yo estoy hablando de los estados de conciencia ya estoy en otra en otra vara yo ya no estoy en este mundo de hecho solo queda el físico eres eso claro sí y eso eres esto es terrestrísimo sí es que había me acuerdo perfecto ahora me acordé hay un libro que me prestó la cata que de hecho me prestó la fotocopia del libro que todavía lo tengo se llama Juventud en Éxtasis no te puedo creer ¿te acuerdas de ese libro? no, no lo leí puta, quiere decir que no leíste nada no, si tú eres juventud algo leí pero no es que no lo leí oye, qué increíble la gente que nunca se leía un libro y luego no están qué increíble impresionante la cagó qué impresionante y tienen ahí consultorios vacunatorios ¿verdad? qué increíble máscara, empresa cuatro camionetas y no leía nada y hubo un tocado al ukelele es ilusión ah, perdón ¿qué tocás vos? no, tocás percusión los tambores el repinique el repinique el repinique el repinique repinique y la cuica y la cuica también ¿seguís tocando la cuica? tengo cuicas tengo tres cuicas ¿y las tocás? sí, las toco claro ¿cuánto te cobro? tengo dos malas y una buena ¿y por qué? porque son de cuero y se rajan oye, pero espérate de las tres cuicas ¿qué tenía? dos bienes la de esa y una yo les voy a comentar las cuicas son un instrumento que se toca en las escuelas de samba y suena algo así como ah, como la de Joe Vasconcelo ese instrumento se llama cuica tengo tres cuicas yo desfilaba en Brasil de hecho tengo no, espérate, espérate y toqué cuica en un desfile de una escuela de samba pero explícale a la gente yo no desfilaba en Brasil es como que ser como Fabricio no, tú de alguna manera participabas en el carnaval de Río yo toqué en seis escuelas pero de desfilar Joe pero que bueno ¿cómo dice yo? te está haciendo pico ¿cómo dice yo desfilaba, weón? pero porque ¿cómo era de desfilar? en la escuela de samba se desfila ah, escuelas de samba en el carnaval en el carnaval con colales pensé que iba a decir yo con el Pato Laguna desfilaba ah, no, no, no ah, ese desfile me sabe no, yo toqué en siete escuelas de samba ¿siete? sí, y desfilé en varias incluso el año 2000 toqué en dos escuelas de samba una porque son siete por noche las que desfilan entonces desfilé en una como a las once y cuarto y después a las cuatro de la mañana en otra escuela de samba con otro instrumento y con otro traje estáis loco y te pegaste dos en una noche dos en una noche fue la única vez que puede desfilar dos veces en una noche pero es impresionante y ahí en una de esas escuelas toqué cuica ¿tocaste cuica? sí, señor y en la otra toqué tamborín ¿y cómo enganchaste? ¿y cómo enganchaste? ¿y cómo enganchaste? la experiencia de eso de ser maravilloso ¿y en el samba de un río? en el samba de un río en el samba de un río en São Paulo en São Paulo ¿y cómo tenía tanta acogida allá en Brasil? es muy fácil para la gente que ficou un tiempo en el samba de un samba de un río nunca estaba que hablaba tan bien este oye, no es que... bilíngua no, es bilíngua y tú eres trilingüe y habla con los chinos con los chinos de noche de noche sí, porque son 12 horas es verdad es chino por whatsapp para venderte cosas y... sí habla chino mandarín me tenía impresionado oye déjame contarte ¿cómo has desarrollado la lengua? no, de verdad te lo digo pero bueno habla en portugués habla en chino no, chino no habla chino no, pero habla en inglés pero en inglés tenés que hablar en chino en tailandés en tailandés vamos a empezar a hablarlo en chino por ejemplo puedo decir algunas palabras por ejemplo si ha guajao ¿qué significa eso? es como buenas tardes si ha guajao si ha guajao di hao ma ¿qué es eso? ¿cómo estás? di hao ma gracias chao ¿cómo he aprendido todo eso? en la serie comprando comida china el mismo huevo siempre que siempre me dice la misma huevo y la otra palabra ¿cuánto cuesta? son palabras sueltas ¿cómo se dice usted me está cagando? oye ¿qué es qué? ¿cómo he aprendido? es impresionante son lenguas muy bonitas sí pero difícil difícil no entendíamos oye Sergio cuéntame yo me acuerdo que cuando ya despedimos el programa que lo despedimos en el estadio oye Sergio trajo una carpeta hueón oh sí echemos esas fotos están muy buenas oye este esta carpeta es de la época es la misma exactamente igual esa es la típica carpeta y esta era como que te hacía la mamá no no esta es de una fan ¿viste? sí señor no pero espérate ese hueón de los New Kids son de blog oye ah pero los New Kids no estuvieron en el programa pero por qué los New Kids si no estaban porque era fanático de los New Kids yo tampoco lo puedo creer oye que impresionante yo me acuerdo que en una época es Kevin de los Backstreet Boys yo me acuerdo en una época tenía buena pinta aquí muy buena pinta y tenía el pelo sí tenía pelo oye gracias a Mecano yo quede calvo por eso que la luna en serio Mecano te quitó el pelo te acordás que hubo una telesería donde yo era un punky y me tuve que hacer el Moikana cuando terminó la telesería el Moikana era gigante y no tenía nada que hacer con el pelo y tuve que pelarme al ser y desde ese instante nunca más tuve pelo y cuando tuve ganas de volver a tener pelo que fue 8 años después traté de dejarme que ser pelo y ya no crecía papá usted está hablando con el hombre indicado vamos a ir a Buenos Aires yo te voy a llevar y vamos a hacer maravilla vas a volver con tetillas y con mucho pelo así verdad así así como en las mías oye y este guón se pela igual y tiene más pelo que la cresta ¿vos eres crepo? no soy como el Leo Rey ¿te acuerdas? hay una foto de Alejandra en el programa que hemos traído una foto tuya con pelo largo en Meccano como en la escuela de samba en la escuela de samba tenía pelo largo bueno tenés que traer fotos tuyas tengo un video ¿sabes qué tengo? les voy a mostrar un extracto del video que salió en Red Globo de TV Globo de Brasil un pequeño extracto donde aparezco yo tocando no te lo juro te lo voy a mostrar ¿y quién te grabó eso? la tele salió en la tele sí pero ¿quién te dijo oye bueno saliste? yo buscando el video en YouTube después así como viendo el desfile de repente pasa la cámara para entremedio que éramos 5.000 personas y justo se pone ahí y me muestran a mí no yo toco los chochos y yo no tenía un traje con plumas te lo voy a mostrar mira como el bim bam bum no pero las plumas las teníamos en la cabeza Fernanda Hansen ¿dónde está la Fernanda? ¿la Fernanda Hansen? Fernanda Hansen ¿pero eso era por el otro programa? no no tú eres Meccano tú eres Meccano pero es que en la época después cuando tú te fuiste cuando tú te fuiste ya pasó cualquier cosa o sea no ni me hasta yo pero imagínate Juanca oye Juanca ¿está en un grupo con nosotros? ¿ustedes no están en ese grupo Meccano? no los voy a meter no es de ella ¿cómo se llama ella? el librito ¿ella es Bárbara? sí es la Bárbara Bárbarax es la Bárbarax oye si la conozco cariño es para la Bárbarax es tu fan es tu fan pero cacho yo me acuerdo oye la gente no sabe pero Sergio en esa época consumía mucha proteína sí vos estabas como en una época ya de secarte estabas embalado estás ahí flaco ahí muy flaco qué increíble son 20 años 20 años 20 kilos además por dos no te lo voy a decir 20 kilos sí es verdad al único como pueden ver el boletín es a Bollison porque si bien el boletín se los va a cagar no 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 acabo de ver Instagram y dar una foto así ese boletín está mejor que antes 20 años mejor está más grande está más grande de hecho estuvo compitiendo en un campeonato como el que llegó de la Bollison y le fue bien en serio la Luli también en algún minuto estuvo en Mecano y hoy día la Luli también está como a un nivel pero súper pro de competencia oye pero la Bárbarax estaba enamorada de ti mira las fotos que te sacaban esas son cuando estábamos en la Salina en la Salina me acuerdo perfecto se nota porque yo reconozco este cielo ¿cuántos años tenías ahí? 23, 24 oh y estos gorros son los que nos regalaron en las discotecas en las discotecas en las discotecas y hoy día 42 42 42 pepas recién cumplidas ¿tienes hijos tú cerca? sí ¿tienes hijos cuántos? dos dos niños mira que bien todos están todos de papá la gran mayoría todos de papá la gran mayoría de papá raro sería no tener algo por ahí no pero es que hay algunos que nunca o sea raro no es solo una opción de vida es una opción de vida sí bueno lo que pasa es que lo que pasa es que cuando yo digo raro es que yo lo veo tan obvio tener una familia hijos yo me imagino eso yo soy muy tradicional en esa sensación ahora lo hemos notado ahora como ha cambiado en esta época no me quedas de otra eso creo que es un corte diario no la sátira que le hicimos a papi ricky papi chulo ridiculizó sin tregua a papi ricky sí ah le hicieron una sátira a papi chulo yo entré en la moto del pifo al estudio ah no te puedo creer sí pifo a mí se me habían olvidado un montón de cosas no pero no hicieron esa cantidad de años es que pasaban miles de gente de historia oye sabés lo que yo tengo y voy a traer el álbum de Mecano ah yo también ah yo también ah lo tenía no sé dónde está yo lo tengo pero lo completaste pero cuál porque eran lo tengo casi completo hubo como tres árboles ¿cuál era la clave del álbum? Andrés Baile Andrés Baile no hay que invitar ¿cuál era la difícil? hay que invitar chicos Baile para acá deberíamos invitarlo y este es un carrito de los que vienen tu carrito gourmet tu carrito gourmet exacto no pero tiene que haber había una clave como la lámina más difícil Fabricio tiene que haber sido la verdad no es que esa era la lámina más larga el problema es que no podía cerrar el álbum buena foto qué te pasa cuando y esa camiseta la trajo y esa camiseta está intacta fue una pichanga que yo ni me acordaba que había ido que se jugó como en la reina seguramente te lesionaste de entrada no andaba con blue jean y camisa no jugué no jugué pero cacha la polera está y la tení un real vean esto una joya guardada de recuerdo bueno ahí están las fotos porque esto fue son la original de qué revista no lo sé Rick parece falso y la ocupaste una sola vez no lo sé Rick parece falsa no sé si quepa en esta hueá hoy día oye dime no me digas que se quedaba bien no sabéis mentirosos para mí que hicieron cambio camiseta o no con la rose no jugó Miguelito en el ocho equipos hoy es la misma pero no lo sé Rick parece falso oye el logo no lo sé oye ya nos copiaban el logo en esa época que increíble yo voy a traer mis recuerdos hoy yo tengo unas poleras negras con el logo que a veces las uso para dormir fíjate yo tengo las poleras de capitán las tenís sí también las traje todas a ver pero por favor pasemos las cosas todos estos son joyas que tenemos que agregar aunque sea para dos capítulos una subasta eso vamos a donarla cuando estemos todos cagados pero vos las fabricaste estas el programa en reality duró harto uy cuál es esta refugio mecano capitán no fue cuando cuando tú también ya te habías ido cuando quedó solo ¿quién quedó? quedó Alejandro el caco y Juan Pablo Sae y Juan Pablo Sae todos los colores porque no teníamos que cambiar oye pero espérate lavabas con agua caliente no lavaste mucho por eso oye oye el chaqueteo pero así sigue y ese hueón se cree físico culpable que es la hueá la hueá mejor oye ahí están todas de hecho cuando Sergio se pone la esto es lo que ocupan de mi llama ¿cuánto mide? han pasado 25 años y seguimos igual que terrible esto mide una cuarta una cuarta cuando Sergio se pone la polera Sergio queda en este porte así Sergio se lee ser el Gio está en la espalda hasta la vuelta ser ser si suena bien suena bien ay que divertido oye este es bullying entre nosotras no mira esa foto ay guatón el guatón Hernández no buena foto que buena foto y ahí son las cartas cartas de amor cuestionario es que las chiquillas hacían muchas cosas Master C el nombre artístico ese era Master C tu eras el nombre artístico tuve Master C cuando hicimos el grupo con el rico ah buena 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 ay ustedes se hicieron un tatuaje malo parece malo ¿todavía lo tenés? ¿cómo era? el tatuaje MVP MVP que era nuestro grupo claro ¿qué pasó? ¿todavía lo tenís? ¿lo tenís? ¿de dónde lo hiciste? no sé no porque se me ha salido con la faja ahora no dice MVP ya no ya el pipí dice el pipí dice los hueones pesados oye usted puede seguir igual no hay cambiado nada 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 ay que somos pesados qué marido pero ¿por qué? no hemos cambiado nada no hay cambiado nada porque viste que empezaron a agarrar las mismas mañas y la gente y la gente ya no están los tiempos no están los tiempos para eso la gente se reía de las mismas cosas ya pero si no estamos riendo de otras personas no estamos riendo no hay que reírse de uno estamos riendo estamos riendo para nosotros no estamos riendo para posee para posee para posee ¿te gusta escuchar eso? que te gustaría escuchar en portugués a ver si te lo oigo o te lo puedo decir a ver de qué te acordáis a mí me gustaba la frase que decía augustoso 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 y había una que me gustaba oye el lobo malo que me gustaba una canción que es raro sí, sí, sí oye el lobo malo ay, ¿quién es? ay, lobo malo no sé qué es no sé qué es don Benjiu pase a mano ese es el bonde do chingón ah, ah no sé qué es no sé qué es don Benjiu pase a mano ese es el bonde do chingón ¿esos eran los nombres? como que miraban para la y decían ah, ah, lobo malo ¿qué me estás haciendo? y salía el injo ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, qué lobo más malo ay, qué lobo malo no me está pasando nada bueno, era heavy unas canciones muy extrañas pero bueno y la gente no sabe lo que significan las canciones porque estamos bailando así qué lindo, qué lindo y cuando estáis haciendo así cualquier cosa era cualquier cosa y ya les voy a contar de qué se trata la canción y la Flaviana fue la primera que se metió el dedo en la boca y te acordáis lo que generó eso yo la cagada eso es un capítulo que vamos a conversar con la Flaviana porque se metían el dedo en la boca de Alejandro y los niños la empezaban a copiar de verdad les dije el dedo el dedo ¿qué otra cosa? ¿qué te gustaba que te dijera en portugués Alejandro? ah, no lo que pasa es que para mí no era tan diferente para mí es normal porque cuando a gente habla así en portugués es más fácil de entender y conversar y curtir y bater un papo ¿sabes? es diferente viene con la gente esa danza es muy loca no tengo nadie para y jogue sus brazos para atrás balanza su pescozo no swing y da batida con un muerto muerto loco de tantas cosas qué lindo y ahora no duraría ni cinco minutos bueno esa otra historia nunca hay durado oye oye este huevo quítale de verdad ¿sabes qué le diste? ¿cuánto duraste? ¿cuánto duraste? oye no pero te acuerdas cuando esa época que Mecano iba de seis a nueve y hubo programas que habríamos bailando y cerrábamos y yo más de una hora bailando a veces dos horas yo me acuerdo una vez más de dos horas bailando y teníamos el cooler de pepsi y no había tener sed y tomar pepsi y no había luces LED el que se mechó pichulotote sí estoy con las luchas libres la lucha libre bueno no había luces LED hueón en el verano el horno ¿cuántas veces nos pedimos aire acondicionado? freneles de tres mil seis no sé ay cuáles manejas explícale a la gente la gente ¿sabes? compadre soy director no hay más fotos no hay más fotos no hay más fotos oye aquí te veía aislara voy a llevar para faltar un foto bueno oye tenemos que decir que ya tenemos que cortar el programa no nos pasamos ya hemos hecho como tres capítulos no te puedo creer estamos entretenidos siempre la misma hueá sí en vitale a algo siempre la misma hueá uno está hablando y no ya no tenemos que pero si ¿qué queréis que hagamos? siempre nos cortáis ¿queréis volver? ¿queréis volver? ¡Venca! ¡Vamos a seguir un gol ¡Venca! ¿queréis volver? feliz que volváis tenéis que volver tienes que hacer y hagamos un grupito sí hagamos un grupito pero eso viene después ya cuando los que quieran los quieren crechendo estamos partiendo oye está muy bueno trajimos un auspiciador nuevo sí que se llama Focus Arreagada exactamente que nunca te caga bueno no con el gentil auspicio Focus Arreagada funcionan y no te dejan la cagada eso es es un emprendimiento el jean vamos creciendo vamos creciendo oye nos vemos chiquillos en un próximo capítulo vamos a retomar en marzo porque en febrero hay vacaciones pero en marzo le damos con todo para adelante con tú y papá vamos a traer personajes polémicos todo lo que la gente quiere saber y no supo de nuestra época quería de oro sí ¿qué quiere decir? ¿un saludo para la gente? no nada agradecido agradecido juntarse con los amigos un rato cuenten conmigo para lo que necesiten todo entretenido este buen le pone el primero en llegar el último en irse y gana lo mismo Paul Newman Paul Newman así que se le va así que les va a ir que les va a ir bien tenemos que juntar plata para traer a Ronnie sí porque están los estados juntos están los estados juntos es un homeless ¿un homeless? ¿en serio? vende alfombra ¿en serio? sí me lo topé en Nueva York allá ¿no? ¿lo fuiste a ver? trabaja en una multitudine no me lo topé allá en Nueva York pero ¿por qué no nos cuentas un poco? en el próximo capítulo que ya me tengo que ir a acostar ya que les vaya súper bien cariño a todos cariño Carlos nos vemos en marzo nos vemos